Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneko, trayéndote una reacción más. En esta vuelta, señores, nos fuimos con Mar Rondón. Creo que así que se pronuncia su apellido. Y va a cantar una canción de un artista que es viejísimo, que se llama Né. Él es el cantante de la canción original Laura Nuestra. Así que, mi gente, vamos a ver qué tal la cantó Mar. Así que recuerda regalarnos un like, suscribirte y déjame ahí en los comentarios qué otra canción de Mar te gustaría a la que yo reaccione. Así que ya, tu chave, vamos allá, mi gente. ¡Bien! De una vez me llega a la mente que lo que es Mar y lo que es Césia, las dos lanzaron un cover, ¿no? Y eso está muy interesante. Me gusta, señores, me gusta. Esta canción se pegó muchísimo hace creo que más de 10 años y fue un éxito grande. Bien, bien, me gusta. Ok, vamos a ver cómo hace el coro, que aquí está el coro de esta canción, de la canción original, me encanta. Vamos a ver qué tal lo hizo Mar. Ok, creo que me equivoqué y el coro no es aquí, es más adelante. ¡Bien, Mar! Me gusta ahí cómo le metió. Como esa rabia que le metió ahí, está bien chula. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. ¡Ey! Este, ¿saben qué? Donde ella está me recuerda mucho a mi país. Una parte de mi país que se llama Villa Altagracia. Así mi mito se ve cuando yo voy donde mi tía. Ese paisaje de atrás. Contigo olvidaré su ausencia y si te comas eso, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Me gusta que le están metiendo como un estilo de rock. También tiene una guitarra eléctrica ahí que suena muy bien y ella lo está haciendo excelentemente bien. Genial, señores. Me gusta cómo canta Mar también, muy bonito. Y lléname su espacio, quédate, quédate. ¡Bien! Voy a resaltar algo que también me gusta, que el video es muy natural. Un video que está mostrando mucha naturaleza. Se ve súper bonito, señores. Y eso está bien, eso me gusta, me gusta. ¡Bien! ¡Qué bonito le quedó eso ahí! ¡Dejando rota mi pasión! ¡Bien bonito le quedó! ¡Ahora quizá ya me olvidó! ¡Y otro rozó su corazón! ¡Bálvaro! Eso sí estuvo chulo también ahí. Le voy a dar un poquito hacia atrás. ¡Y otro gozo amigo! ¡Escuchen! ¡Y otro rozó su corazón! ¡Qué chulo, señores! Señores, voy a hacer una crítica. Yo no sé por qué a la gente le gusta ver, y al que le caiga el sombrero que le caiga ahí, pero yo no sé por qué a la gente le gusta ver gente que reacciona y no sabe de música. Para nada. Ahí yo he visto varios brothers que reaccionan. A Mari y a estas chicas, Cecia, que no saben absolutamente nada en verdad de música y solamente lo hacen para ganar view. Y la gente empieza a seguirlo. Yo no entiendo eso, de verdad. El mundo está al revés. Y a los que saben de música, realmente no lo siguen. Yo solo sé decir su nombre. No recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Bálvaro. Ahí también quedó muy bonito. ¿Quién me abrigará este frío? Duro, duro, duro. Bien bacana está la canción. Va bien, bien, bien. Bálvaro. Ahí siento unas voces que ya le metió a la canción, que la hacen sentir bien llena la canción. Bien chula. De verdad que esta interpretación, este cover suena genial, señores. Bien. Me gustó ahí. Me gustó demasiado. Creo que ya va a tirar un grito ahí. Déjame ver si no me equivoco. Sí. Guau. Bien chulo, señores. Quedó eso. Guau, ese cambio ahí quedó bien. Guau. Siento que ahí la voz de Mar se metió bastante en la canción. Escuchen. Le voy a dar un poquito hacia atrás y escuchen el instrumental. Y cómo ella se mete dentro de la canción. Escuchen. Bien, señores. Bálvaro, esta canción está demasiado buena. Mar, te pasaste con esta canción. Demasiado buena, te quedó. Muy chula. Eso es algo muy chulo. Por más que na, 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 na. Na, 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 na. Ese, ese, ese juego, esa ola que ella da, esos gorgeos. Le quedaron genial, señores. Checken. Le voy a dar otra también un poquito hacia atrás. Bien. Me gustaría saber Lo fanático fiel de ella En las entrevistas que ella da Si ella ha dicho que esta canción La eligió ella como cover Puede ser que Los manejadores de ella le dijeron Mira Mar, tenemos estos covers Elige una canción de esa Para que sea tu primer sencillo en cover Y si fue ella Genial La canción está muy buena Una canción que fue un super éxito Y creo que le queda super bien Señores Que bien señores Muy muy bien, demasiado bonito Suena Déjame en los comentarios Si esta canción Tú crees que ella la hizo super bien Sé honesto No te lleve de lo que dice la otra gente Si quedó bien No, no, no Ten tu propio criterio A mí en lo particular Me gustó la interpretación de ella Creo que lo hizo genial Esa es mi opinión Déjamela tuya ahí en los comentarios Bien, 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 bien Creo que está genial De verdad que sí Muy duro No, 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 no Gracias por ver el video.